Este es un tema de estreno Este es un tema de estreno El ritmo ya llegó Que toma los cueros, la cumbia comenzó Que a toda la raza, al baile ya llegó La fiebre solidaria es la que reina con sabor Evolucionando tus sentidos al máximo nivel Evolucionando tus sentidos al máximo nivel Suena el sabor, el ritmo ya llegó Que toma los cueros, la cumbia comenzó Que a toda la banda, al baile ya llegó La fiebre solidaria es la que reina con sabor Meca, meca, fiesta, fiesta, soltera La fiebre solidaria es la que reina con sabor La fiebre solidaria es la que reina con sabor Sì, meca, fiesta, 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 soltera